Y ha sido dominante en estos primeros Ponce, en estos dos primeros partidos. Y Uter utilizando su fortaleza, fortaleza física a puro mollero contra tres camisetas azules de Bayamón. Vemos la repetición de la jugada cuando Uter consigue el canasto, pero obviamente no es el mismo jugador de la temporada regular. En la regular promedió 17 puntos por juego. Aquí está Uter colándose muy bien, moviéndose muy bien sin el balón. A Uter y Leymar Jarvis tuvo que cometer la falta personal. Otra vez colándose muy bien Ponce, lo ha hecho en varias ocasiones, ahora le tocó a Víctor Liss. Ahí vemos la repetición de la jugada anterior cuando Víctor Liss consigue el canasto ante el pase. El hombre que promedia 30 puntos por juego en esta serie. Víctor Liss atacando a buscar el aro, no puede ser. Ahí está el rebote ofensivo de Adrian Uter, dominando. Está buscando a esta Uter que tuvo un enorme primer parcial, cerca del aro Daniels. Buen movimiento, le llegó el balón bien cerca del aro. A los vaqueros y Ponce también está en zona. Ahora cayó hombre a hombre nuevamente. Cody Clark buscando atacar, Ismael Romero. Allá lo cubrieron bien y efectivamente... Vino del lado contrario, Uter y bloquea ese balón a Ismael Romero. Por lo menos en este primer tiempo Ponce ha estado dictando la pauta de cómo se juega. Hay Uter cerca del aro, hay tres de Bayamón, pero Uter recibió el balón bien cerca del canasto. Otra oportunidad para los Leones que dominan de 20 en el marcador. Uter a buscar el aro. Y ese, ese probablemente no estaba en el libreto. Ha variado mucho lo que Ponce trajo del primer tiempo. Ismael Romero moviéndose, le sacaron el balón. Uter atrás Vasallo. Aquí está Vasallo buscando trabajar Peter Young. Consigue a ese señor que esta noche continúa.